A capacidad completa está funcionando el Hogar de Cristo en el antiguo edificio de calle Balmaceda. La atención comprende 42 usuarios, gente mayor con vulnerabilidad y falta de redes de apoyo, que es acogida por la Fundación, pero se requiere nueva infraestructura, ya que la actual no tiene las condiciones que se requieren para optimizar los servicios. De allí la importancia de la entrega de un terreno por parte de bienes nacionales. Por supuesto tiene un tremendo valor histórico esta construcción, pero ya nos reúne con las condiciones para poder atender adecuadamente a estas personas. Entonces, en cumplimiento de los mandatos de nuestra presidenta, hemos entregado este terreno para que allí se lleve adelante un proyecto muy importante, insisto, de construcción que permitirá incluso ampliar el número de personas que hoy día son atendidas. Así que para nosotros es un honor estar haciendo este trabajo acá en Punta Arena. Significa el primer paso de un proyecto súper importante para la Fundación Acá en la Zona. El hecho de que hayamos tenido la posibilidad de tener una sesión gratuita de un terreno de 2.000 metros cuadrados nos va a permitir hacer una nueva infraestructura, construir una nueva residencia de adultos mayores que nos va a permitir dar un salto de modernidad en lo que es la infraestructura. Hoy en día para nadie es un misterio que esta infraestructura donde hoy día funcionamos está con muchos años ya funcionando, tiene bastantes problemas de funcionamiento y estamos en el momento justo para poder dar este salto y poder cambiarnos. El intendente destacó que se atiende a adultos mayores con disminución en su autovalencia pero también a adultos mayores en condición de postrados y hay que abordar una nueva infraestructura. Los gobiernos nacionales han facilitado el terreno, la institución va a desarrollar el anteproyecto y como gobierno regional junto con la Dirección de Arquitectura de Obras Públicas la idea es poder desarrollar un nuevo establecimiento que dé la dignidad del trabajo que todos los días el Hogar de Cristo desarrolla acá en la región de Magallanes. El director ejecutivo de la Fundación Hogar de Cristo viajará la próxima semana a Santiago para ultimar los detalles con el área de arquitectura para llamar a licitación respecto al estudio de un anteproyecto de avanzada.